La segunda de Fontanini La segunda de Fontanini Y se ponen de pie con los puños apretados Con las gargantas al tope Los hinchas orientales Que festejan el 1 a 0 Si no lo hace tirando centros Los termina como de esta acción En modo 9 Figueroa con comodidad La pechó y de zurda La colocó lejos del alcance De Gavarini Y de guerra el superclásico capitalino El Kunti Caicedo Ahí lo queremos ver Entra, entra, entra Y salva Gavarini Insiste Fidruszewski Fidruszewski Pero es muy buena de González González para Julio Atención para gol Tiene Arce Le salió un tirito Está de Johnny Quiñones Está cortando la saga Remate Briones Sigue Briones Siempre Briones Está marcando guerra Mira el tiro Y está otra vez salvando Gavarini Lo pelotean a Gavarini Dos por el medio O en tres cuartos Viene Julio Amarilla Decide pegarle al arco Al arco Piovi Pidiéndola Luis Ayala Busca su centro Le pegó al arco Y el balón se va a perder fuera Atención Va a probar Y otra vez Está salvando Gavarini El remate espectacular De Briones Que por poco Le encaja el segundo Última línea Se va con todo Mete el tiro centro Y Pili Pili Arce Pasado Golpe de cabeza Y la pelota Se va por la final Al lanzamiento de esquina Yorcaev Reasco Cabeza su abajo Cambio para Perlaza La mete por bajo Yorcaev Yorcaev Y tira el empate Y salvó Yorcaev se la devuelve Entra Bili Arce Lo bajaron Lo bajaron Lo bajaron Bili Arce Ayala Bili La pelota rebotó En cuero En cuero Precisamente Y la pelota se va al córner Tiro de esquina Para Liga Yorcaev Habilitó Finalmente Para el remate Primero Se va a habilitar Se va a pisar el área La mete por bajo Entró Yorcaev Reasco Y no pudo No pudo terminarla Que mal que jugó Liga de Quito Sin ideas de juego Y nos complicamos La clasificación A la Copa Libertadores Del próximo año Ojalá mejoremos En los últimos partidos Que quedan Vamos Liga Que lucharemos Hasta el final Hasta aquí Ha llegado este video Espero les haya gustado No olviden de suscribirse Y activar la campanita Para un nuevo video Hasta la próxima No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse